Si yo pudiera Si mi mente se inspirara Con alegría te cantara Hermosa mujer llanera Mi bella flor sabanera Trino suave ruiseñor Jardines de pun de amor Alegría romance Pena de la brisa tolvanera Si tolvanera de la llanura Mastranto De mi corazón quebranto De mi cariño quimera De la brisa tolvanera Si tolvanera de la llanura Mastranto De mi corazón quebranto De mi cariño quimera Mastranto De mi cariño quimera Como quisiera Brindarte a ti tantas cosas Poplas de frases hermosas Musas de estilo y de llanera Que igual que nubes viajeras Formen cúmulos de ensueños Si algún día fuera tu sueño Con ternura de la tierra Que brindaría mil poemas Si mil poemas Con rumor de serenata De serenata Bajo una luna fiestera Que brindaría mil poemas Y mil poemas Te giros en cuerdas de arpa Con rumor de serenata De serenata Bajo una luna fiestera Gracias por ver el video